Pero estos dos, digamos, son del pueblo como tal, ¿no? Son los ídolos. El Kevin Rojas metió el centro, está el gol de Noriega. ¡Gol! Define ante Picolín segundo, que se trata de multiplicar, pero no puede. Las de Cocodrilo otra vez se desparraman por la mejilla. Esa mejilla calva, impresionante, monumental que tiene el Chelis, doctor. Sí, casi llora. Usted que es un defensor de los porteros de Campos, me parece complicidad de Palacios. Es cierto, es un fierrazo brutal, pero la ataca mal. Mete las dos manos equivocadas. Es cierto, el tipo está casi casi en un penal de movimiento.